la noticia que a Francis le encantó y es que viene una nueva película de Transformers Francis que ama tanto Transformers, las películas a Francis no le gustaron las series animadas no le gustó nada de eso, a Francis le encantaron las películas de Transformers y entonces viene una nueva entrega de Transformers y el personaje principal va a ser interpretado por un latino Anthony Ramos a quien muchos recuerdan quizás como parte del elenco principal de Hamilton, Hamilton que está disponible en Disney Plus para el que no lo ha visto uno de los mejores musicales de todos los tiempos y que va a ser el protagonista de la versión cinematográfica de In the Heights que es también un musical también escrito por Manuel Miranda que va a llegar próximamente a las salas de cine, que te parece esta incorporación de Anthony Ramos a la franquicia de Transformers y que vayan a hacer otra película de Transformers Siendo que Michael Bay no dirija ninguna todo estará bien Bob Volvió a mí me encantó fue una muy buena película y pensé que eso sería el principio del universo que van a tratar de hacer ahora o sea, fue una muy buena película tiene una buena protagonista en Harry Stenfield e hicieron un muy buen trabajo y estaba John Cena en la película todo iba muy bien ahora hay que ver otro reboot van a ser de Transformers van a ser un nuevo protagonista va un nuevo director el director de Chris 2 Stephen Capo va a ser el nuevo director hay otra película de Transformers también que está haciendo está en desarrollo o sea todavía salimos de una salimos de la franquicia de Michael Bay hacemos un reboot sacamos todo eso ya vamos a hacer otro reboot y dentro de ese reboot también hay otra película también entonces hay que ver qué es lo que van a hacer con esta franquicia bueno que Hasbro ¿por qué no pueden adaptar los muñequitos de la década de los 80? ¿por qué es tan difícil? es que Hasbro no quiere Hasbro quiere seguir es verdad a incursionar en el negocio del cine tanto con Transformers Power Rangers las Tortugas Ninja todo lo que ellos puedan llevar a lo que es la gran pantalla y sacarle dinero ellos vender juguetes que lo van a hacer y obviamente también vender figuras vender juguetes y yo entiendo que como tú dices Bumblebee fue tremenda película yo entendía que el próximo paso inteligente ¿verdad? era anunciar una secuela de Bumblebee y quizás dejar aparte mientras tanto lo que fue las últimas películas del universo principal y no veo como información de que ellos vayan a seguir adelante con ese mundo de Transformers esta incorporación de Anthony Ramos lo que me despierta es una duda de que cómo ellos van a tratarlo a él en la película si va a ser el típico latino pobre ¿verdad? quizás mecánico que encuentra este carro o chatarra y comienza a arreglar y se da cuenta que es un Transformer ya yo creo que voy como armando en mi cabeza el típico guión ¿verdad? entonces eso es lo que más me preocupa cómo ellos van a tratar este personaje latino si lo van a estereotipar o si le van a dar quizás otra historia pero lo que hemos visto de Anthony Ramos que no ha sido mucho hay mucha gente que quizás no lo conozca yo que vi Hamilton que lo vi también en la película de Liam Neeson y que ha visto algunas de las cosas que él ha hecho sé que él tiene tiene talento y que tiene la capacidad de hacer un buen trabajo ya sea en esta franquicia de Transformers o en cualquier otra que le van a estar le van a estar y terras la convivulga que le van a estar que le van a estar y que hay que le van a estar en esta franquicia que le van a estar